También podría ser la más horrible cosa para este joven. ¿Cómo te sientes ahora? ¡Oh, Yali! Una patada al rostro de MVP. Y no creo que MVP haya terminado con sus juegos todavía. MVP no puede hacer el trabajo solo, por eso llama a Chetton, Benjamin y Lashley. ¡Oh, está rodeado! ¡Están aquí! ¡Oh, mi Dios! ¡Retribution! ¡Retribution! ¡Está rodeando el ring! ¿Estás con nosotros? ¡Ali tiene que tomar una decisión! ¡Sí, estoy con ustedes! ¡A ellos! ¡Ali con Retribution! ¡Retribution está ahora alineado con ese hombre, Mustafa Ali! ¡Y Pace y Keybard liderando el ataque de Retribution! ¡Nunca vieron venir esto de parte de Mustafa Ali! ¡Esto es Retribution! ¡Mustafa Ali, creo, está dirigiendo a Retribution! ¡Ellos son jueces, jurado y verdugos! ¡Esa fue la gran sorpresa! ¡Aparentemente, Mustafa Ali es el líder del grupo que ha estado causando caos durante meses! ¡Centic Alexander, como saben, finalmente decidió hacer lo correcto por su carrera y se une al negocio de lastimar! ¡Pero este hombre llamado Ricochet está más duro que Sancocho de Piedra! ¡El siguiente combate está pautado para una caída! ¡Mustafa Ali, que era su camino a 207 libras! ¡Ring! ¡Caché! ¡Ring! ¡Caché completamente solo! ¡Mustafa, obviamente, está más interesado en Retribution! ¡Sevenic, que era su otro amigo, decidió apostar por él! ¡Y Apolo, como escuchamos temprano, se fue SmackDown! ¡Estos hombres fueron un buen equipo! ¿Se acuerdan? ¡Hicieron combates maravillosos! ¡No siempre ganaban! ¡Y por eso es que se les perdió la idea o el bombillo, para decirlo más coloquialmente! ¡Astérico Alexander de unirse! ¡El grupo del poder! ¡Oh, rápidamente! ¡Comenzamos con esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡El excampeón crucero! ¡Sedric Alexander recibiendo feamente! ¡Qué fuerte! ¡Oh, del excampeón norteamericano! ¡NXT! ¡Fua! ¡Al esquinero! ¡Oh! ¡Con el cortito se va! ¡Puede ser todo! ¡Pita! ¡No, no progresa! ¡Tuvo grandes contiendas por el campeonato de los Estados Unidos! ¡Oh! ¡Muchas de ellas contra el fenomenal AJ Styles! ¡Fueron muy provechosas para su carrera! ¡Cómo creció! ¡Buena Sotón de parte de Cedric! ¡Con las patadas bonitas! ¡Miren, miren! ¡Este muchacho está donde tenía que estar! ¡Su instinto es mayullero! ¡Por eso necesitaba estar en un lugar como el negocio de lastimar! ¡Qué machetoso! ¡En el centro del pecho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo lo enciende! ¡Con mis Sotones! ¡Edie muy pendiente! ¡Edie nuestro árbitro! ¡Oh! ¡Buen suplez! ¡Qué velocidad! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ustedes ven cómo cuenta Eddie Orengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Sí! ¡Persistente en la cuenta! ¡Segurísimo en la cuenta! ¡Como persistente está! ¡E-E-E-E! Y Cedric Alexander contra el medio mandado de amplio poder al red de la lona! Rico Che lo dijo. Si ustedes me ganan, lo dijo en plural, aunque se refería solamente a uno, porque me ha pedido que fuera uno. Yo me uno a ustedes, está bien, pero si yo gano me dejan en paz. Cada uno camina por su lado. Recoge su cachachá y se va. ¡Y! ¡Ati Wirlandza las cuerdas! ¡Como lo esperaba Cedric! ¡Se le acerca para asegurarse que llegara donde quería su impacto! ¡Se va! ¡Oh, no, no, no! ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Lo quiere ridiculizar! ¡Le clava! ¿Vieron? ¡El codo! ¡Ahora sí! ¡Es el enganche! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! MVP ha sido un éxito. El regreso de MVP ha sido exitoso. Y aunque no hizo lo que quería desde que apareció nuevamente en aquella batalla real, ya saben quién ganó. No ha parado de impresionar al mundo. MVP ha hecho algo maravilloso. Imagínense, tener a su lado al campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, y a un excampeón en pareja como lo es Shelton Benjamin. Lo tiene controladito. Y no es fácil. ¡Ojo! No es fácil. Ricochet también es maravilloso en el ring. Un amplio arsenal, sobre todo con movidas aéreas. ¡De las mejores moscas españolas que he visto en mi vida! Estrellas fugaces o mortales invertidos con plancha como nadie. Dale otra vez, dale otra vez por mí en la cara. Dale, por mí. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Le movió los pelos de la barba. ¿Para qué, Ricochet? ¡Qué innecesario! ¡Se es parte del grupo! ¡Crece! ¡Crece! El único grupo que le dio la cara. A retribución. Aunque eran un montón contra ellos, se pararon firmes. ¡Ay! ¡El poquetito mosca! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y el lazo no funciona! ¡Oh! ¿Vieron este impacto? ¿Vieron el suplejo? ¿Cómo lo engancha? ¡Uno! ¡Y dos! Es que la forma en que lo engancha le impide al oponente que pueda de alguna forma amortiguar lo que se avecina. El impacto es horripilante. ¡Véanlo! 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 ¡Vieron! ¡Vieron! Hace la media en eso y se va hacia atrás. Además, eso da mucho, mucho, mucho que hablar de la escalera. La calidad de su movida con respecto a la forma en que mueve sus músculos. ¿Cómo los controla? ¡Oh! ¡No! Estuvo lento. Estuvo lento. ¡Y! ¡Eh! ¡Ay! ¡El revés! ¡Oh! El antebrazo entra. También el revés de parte de Cedric. Viene por más. Lo usa como escalera. Y mortal atrás con la patada lo remata. Y la segunda es voladora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo dejó tamaleándose! ¡Y! ¡Ahora sí! ¡De frente! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y con su variante de Michelopold Driver! ¡Ay, Eddy! ¡Cedric! ¡Cedric! ¡Vamos, que estamos de fiesta! ¡No! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Ricochete en una silla! ¡Señor árbitro! ¡Ricochete en una silla! ¡Esto es amoral! ¡Pero Eddy voltea! ¡Eddy! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! 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 ¡Cómo se atreve! ¡Cómo se atreve! ¡Cómo se atreve! ¡Cómo se atreve! ¡Here's your winner by disqualification! ¡Ricochete! ¡Yo no voy a traducir eso! ¡Yo no voy a traducir eso! ¡Cómo se atreve! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué victoria tan falurda! ¡Yo ve a eso de un grande! ¡Y me encantaba verlo! ¡Pero esto! ¡Ustedes saben de quién hablo cuando hablo de un grande! ¡Qué mal actor! ¡Qué mal actor! ¡Qué mal actor! ¡El Diorengo tiene que ser bien novelero para creer en una actuación tan paupérrima! ¡Está bien! ¡Saliste con la tuya Ricochet! ¡Vamos a ver qué te depara el destino! ¡Eso no está pensando MVP! ¡Ojo! Bueno amigos Asuka necesita una arregladora número uno Y aquí tenemos mujeres de allá y de acá Todas buscando una oportunidad dorada contra la emperatriz ¿Quién será la victoriosa? ¡Eso viene! ¡Y viene con todo! Me respetaste Me avergonzaste Me avergonzaste Avergonzaste a toda nuestra familia Todo lo que tenías que hacer era reconocerme como el jefe tribal Tú me destrozaste, me venciste Pero no rompiste mi espíritu ¿Quieres otra oportunidad? Todo se trata del linaje familiar De Hell in a Cell ¡Primo contra primo! Por primera vez encerrados en Hell in a Cell Desearías que este combate Nunca lo tuvieras ¡Será el más duro en la historia de WWE Hell in a Cell A una semana de este domingo Por WWE Network